Bueno, mi nombre es Agustín Castaño Rodríguez y voy a hablar sobre la obra Launching of the Bowling Party de Péracoste Renoir. Esta obra tiene las características de tener una altura de 130.20 cm y 175 cm de longitud. Está hecha de doble un lienzo, pertenece al movimiento artístico del impresionismo. Actualmente la obra se encuentra en Washington D.C. en la custodia de Phillips Collection. La composición de la obra se basa en el cambio de los personajes debido a la revolución industrial. Renoir usa astutamente forma, espacio, color y textura para lograr la obra. Las botellas le agregan forma al lienzo y los cuerpos superpuestos de las personas dan sensación de espacio. También tienen componentes como los de balance, repetición y armonía. La sensación de movimiento se logra por medio de las acciones y expresiones de los personajes presentes. La repetición se logra mediante las curvas del toldo del mirador, acá en la parte superior. Las rayas de este, los puestos en las barandillas y los sombreros amarillos que atrapan la atención del espectador por todo el cuadro. En cuanto al balance, Renoir tiene éxito cuando coloca a dos personajes en el lado izquierdo y a las otras doce del lado derecho. Permitiendo que se logre el efecto de intimidad en esta parte y de informalidad en la otra. No existe evidencia de que diga que Renoir hizo algún dibujo preparatorio para la creación del cuadro como tal. La creación de las composiciones se hicieron a medida que avanzaba. Un detalle muy común entre los artistas del impresionismo. El autor hizo varias adiciones a la obra, por ejemplo, el toldo. Logra aumentar la sensación de intimidad, además de la vegetación que crea un ambiente acogedor en la atmósfera de la obra. En cuanto a los colores, Renoir logra un contraste azul y verde oscuro con tonos de rojos y verdes vivos. Así muestra el estilo impresionista en esta obra. La textura se ve por medio de la vestimenta de los personajes, producidas por las pinceladas de Renoir. También se tienen tonos dorados y blancos, perteneciendo a la piel de los personajes. Teniendo en cuenta la relación que tienen con las mangas cortas y los sombreros, para representar que se hallan en un lugar caluroso. En cuanto a la luz, se puede ver que la fuente principal de esta proviene por el lado del balcón, reflejándose en el mantel y en el chaleco de los dos hombres. Renoir quería mostrar una escena tradicional de la vida moderna, basándose en un restaurante llamado Fournés. La obra es una elección de los amigos de Renoir en un domingo en el restaurante.